En medio de tantas cosas malas que vemos en los medios, marcas que impactan busca decir, oigan, no todo es malo en nuestro país. Hoy, en donde mucha gente dice, no, hay que irse de esta huevada de país, nada sirve, vamos a mostrarles la historia de un gringo checo, le digo gringo porque parece gringo, que llegó al Ecuador sin contactos, fracasó en un negocio, se puso una cervecería, le cayó la pandemia, la acaban de determinar hoy, toque de queda a las 11 de la noche, con lo cual va a perder un 25 o 30% de sus ingresos de este mes, pero sigue confiando en el Ecuador. Y vamos a entender las lecciones de negocios en Golden Praj. Bueno, estamos en Golden Praj con Martín, Martín, tu apellido, ¿cómo lo pronunciaríamos? Smetacek. Tiene cara de gringo, pero es checo, y hoy vamos a entender qué es lo que está haciendo con Golden Praj. La primera pregunta, Martín, es ¿cuál es la propuesta de valor de tu cerveza frente a las otras? Un bar donde uno puede ir con amigos, hay muchos, pero ¿qué tiene de especial el tuyo que le dé una diferenciación? Mira, nosotros fabricamos cerveza de barril, porque la cerveza de barril es la que tiene la mejor calidad, tú la recibes prácticamente directamente del tanque, siempre cuando la vendes en la botella ya deteriora la calidad de la cerveza. Todos los inversionistas de Golden Praj somos de la República Checa, y donde nació la cerveza tipo Lager en la ciudad de Pilsen. ¿Cómo es que llegas vos de Checa para Renguenc? Yo estudié diplomacia y me contrataron aquí en el municipio durante la administración de Paul Granda para una pasantía de un año. Y luego decidí que quiero traer inversión a Ecuador. Empecé con hidroenergia, energía eólica, transporte, unas propuestas para el sector público de alta magnitud. Luego, después de fracasar con los temas de energía y sector público, me metí en el proyecto netamente privado, lo que es la fabricación de cerveza. Ya te metes en un negocio, te va mal, fracasaste en ese. ¿Qué viste en el Ecuador? Y aquí mismo debo seguir intentándolo. Ecuador es un país y un mercado muy proteccionista y cerrado. Y eso yo siempre he percibido como una ventaja muy importante. Para los ecuatorianos está mal, porque no hay muchas empresas que quieren invertir en Ecuador. Pero cuando decides invertir en Ecuador, no tienes la competencia extranjera que tuvieras en Perú o Colombia o otros países de la región. Ahora, ¿vos pintaste este mural? No, fue una empresa que lo pintó para nosotros, pero yo diseñé la idea o el contenido, que es lo que vamos a poner por ahí. ¿Cómo está expresado esto? Nosotros empezamos en Cuenca en 2017, en la fábrica, como ustedes pueden ver, y con el local en el que nosotros nos estamos encontrando. Que debe ser la cervecería más grande a nivel nacional, que tiene una capacidad de más de 230 personas en un solo espacio. Y como uno es curioso, dijimos, oye, ¿cómo que tienes una fábrica? Y vinimos a conocer la fábrica de Golden Prague. ¿Tienes fábricas en cada ciudad o una en todo el Ecuador? Tenemos una sola fábrica con la que fabricamos para todo el continente y Galápagos. ¡Hijo de puta! Nosotros empezamos con el local y con la fábrica. Originalmente, la idea era tener la producción de cerveza en el local y luchamos como un año con el municipio, con la administración de Marcelo Cabrera. Entonces, finalmente, lo pusimos acá a Ricaurte. Siempre me ha llamado la atención este espejo y este cuarto. Entiendo que son barriles de cerveza, pero ¿cuál es la lógica de tener esto expuesto? Es el cuarto frío con los barriles, donde mantenemos los barriles en una temperatura adecuada para servir la cerveza. La cerveza es artesanal, no es una cerveza pasteurizada. Por eso, cuando la mantienes en el calor, se te va a deteriorar. Bueno, de ahí vas a dónde. ¿Cuál es tu siguiente sucursal? La siguiente sucursal fue Urdesa, donde empezamos a construir justo antes del COVID. Y abrimos en pleno COVID en junio de 2020. Y la gente local en Guayaquil no nos querían dejar entrar entre ellos. Entonces, tuvimos que pelear durísimo por ahí. Pero luego nos fue bien hasta que abrimos San Borondón. Oye, Dennis, ¿cuántas cervezas te pegas al día? Como ya dije, son muchas, pero son de poca cantidad porque son de prueba más que nada para saber qué estamos sacando al mercado. O sea, ¿vos sí puedes emborracharte en el trabajo? Completamente sí. Dennis, ¿de dónde eres tú? De Rusia. ¿Y cómo viniste a parar aquí en Cuenca? Bueno, mis papás tenían un negocio de producto congelado, que eran ravioles. A ellos les fue bien y nos trajeron acá con mi hermano cuando éramos chiquitos. Ah, pero tú naciste en Rusia. Nací allá y bueno, me tocó aprender aquí el idioma y el resto de costumbres. Ah, parece que habla medio español, medio europeo. Sí, pero bien, bien. Ahora que le preguntaba al máster cervecero ruso, creo que son los raviolis del man. Creo que están haciendo canje en los trabajos que hacen. Tanto los raviolis, que hay de oro, como que hay de, no de cake, sino de key de llave en inglés, please. Como GoldenPract son marcas registradas. Y una de las cuestiones que debes hacer bien en tu negocio es tener los activos de propiedad intelectual protegidos. Hoy si ves las empresas más grandes del mundo, no valen tanto por lo que tienen en inventario o por ladrillos, sino por los intangibles. Y para tú proteger tu marca, puedes hacerlo rapidísimo en ulpig.com. Estamos con un descuento del hijo de putas. En Europa, la cerveza de botella es solo un sustituto. La gente prefiere es la cerveza de barril, porque es la cerveza más fresca, tiene el sabor adecuado. Es como tomar leche de la teta de la vaca. En la República Checa, puedes revisar en el internet, la República Checa tiene el mayor consumo de cerveza per capita a nivel mundial. Más que voy aquí. Definitivamente, yo creo que cuatro veces más. Entonces Ecuador, lastimosamente, es uno de los últimos países a nivel de Latinoamérica en el consumo de cerveza per capita. Y nuestra misión es cambiar estas estadísticas. Y paralelamente, en el mismo momento como Sambo, abrimos Santa Cruz en Galápagos, donde realmente aprovechamos la pandemia. Como todo el mundo quebró y pensó que el COVID iba a estar aquí 100 años, nosotros aprovechamos eso porque pensábamos que no iba a ser así. Y logramos coger Santa Cruz, Sambo y también San Cristóbal en Galápagos. Pero tú llegaste a un mercado en donde la gente no tomaba cerveza tanto como en otros países. Si bien había ese proteccionismo, había un mercado que no tiene esa educación de valorar la cerveza. ¿No era eso una complicación de decir, chuta, mejor veamos otro país? ¿O cómo lo viste tú? Era un riesgo y, sinceramente, habíamos estado analizando Colombia y Perú antes de entrar a Ecuador. Pero finalmente decidimos por Ecuador justo por esta razón. Porque el mejor mercado es el mercado que creas tú mismo. Dentro de estos temas de expansión de locales, es interesante lo que Montevianco ha hecho los últimos años. Quienes han estado en Cuenca pueden ir viendo la cantidad de sucursales que han ido abriendo. Y les sugiero, la siguiente, hagan una prueba, díganle a su novia, a su mamá, a su abuelita. No es que son gordos y golosos, están haciendo estudio de campo, estudio de mercado. Vayan a 2, 3, 4 Monteviancos y pidan el helado de mandarina, o los canochinos, o el brazo gitano de chocolate. Y vean cómo están estandarizados todos los sabores de eso. Eso es a donde tienen que llegar los negocios y estos manes lo han hecho muy bien. ¿Cuál es el momento más duro que has atravesado en este negocio? Que dijiste, puta, era de haberme quedado en República Checa. Eso definitivamente fue durante la temporada del COVID, cuando nosotros habíamos estimado en el inicio que todo se iba a demorar unos tres meses, pero duró hasta prácticamente el año pasado. Llegué a un punto cuando sí pensé que lo iba a vender a algún otro grupo aquí en Ecuador, tal vez para que haga algún otro negocio. Eso era durante el COVID y por suerte no lo hemos hecho porque después del COVID ha sido muy bueno para nosotros. Y de ahí Quito 2023, ¿esto es en el Icon? Eso es en el Icon, exacto. Por ahí hay una conexión interesante porque Tomy Schwarzkopf, el arquitecto, es el consul honorario de la República Checa. Nosotros queríamos estar en uno de los edificios de Tomy para darle una identidad checa. ¿Por qué tienes en un lavavajillas metidos los vasos permanentemente? Realmente por tres razones. Primero, es la temperatura del vaso. Lo tienes que mantener en la temperatura adecuada y mojado para que la cerveza deslice bien. Segundo, sobre los jaros así no cae polvo. Y tercero, lógicamente es algo interesante que nadie más tiene. Sí, excelente, excelente. Diez puntos a los tres. Bueno, entonces vamos a ver cómo se sirve una lager. O sea, el mijín que se le hace a mucha espuma en el vaso es porque no tenía los vasos mojados. Siempre lo debes servir con tres dedos de espuma, así, con el grifo totalmente hundido, para que la cerveza no caiga en el vaso porque así perdería la chispa. Entonces lo sirves con tres dedos de espuma para que la capa de espuma proteja el líquido de la cerveza para que no se escape el CO2. Vamos a ver cómo es el proceso de esta movida. Si ven aquí, estos son los barriles que vienen de Galápagos para que les rellenen. A ver, si ven aquí tienen la... ¿Cuántos sacos habrá aquí? ¡Pull! Y hoy ahora estamos con cuánto? Con unas 35 toneladas. ¿Qué hay dentro de estos sacos? Malta de cebada. Junto con el lúpulo y la levadura, lo que necesitas para fabricar una cerveza. Aquí dice Patagonia, Pilsen. Cebada, Barley. Exactamente. Pilsen es la ciudad de la República Checa y la Malta tipo Pilsen es originaria para esta región. Nosotros traemos Malta de la República Checa, luego empezamos a explorar porque siempre tienes que ir como... El contenedor va un mes y medio, es un relajo, el canal de Panamá ahora tiene problemas. Entonces estábamos explorando y nos dimos cuenta que en Chile ellos tienen las mismas condiciones climáticas. Entonces fuimos ahí para explorar un poco, encontramos a Maltexco de Patagonia, Malta. Ellos tienen el monopolio, ellos son los únicos en Chile. ¿Y es la misma calidad de producto para ti? Exactamente lo mismo. Utilizamos las dos, utilizamos tanto de la República Checa como de Chile. Una de las cosas que ves aquí es hasta el vaso sigue mojado y es parte del flow que tienes en Golden Prague. Ahora, pregunta de negocios. Tú tienes uno de los modelos de crecimiento como el de Richard Pitt de Sweden Coffee que dijo nada de franquicias. Yo aquí abro todos mis locales y yo tengo el sartén por el mango. Tienes por otro lado el de Bogatti en donde estos manes expandieron y tienen ya más de 200 heladerías en el Ecuador con un sistema en donde el 50% de los locales son franquicias. Para ti, ¿qué sistema estás utilizando en la expansión de Golden Prague actualmente? Mi visión inicial era franquiciar. Sin embargo, depende mucho del producto. Entonces, hay restaurantes o heladerías o cafeterías que tienen un producto que es mucho más fácil para una franquicia. Las cervecerías en Ecuador prácticamente no hay. Nosotros estamos trabajando en un modelo de franquicia. En 2024 es nuestro objetivo de ofrecer la primera franquicia ya como un paquete completo. Entonces, yo pienso que si quieres expandir para toda Latinoamérica, lo que definitivamente es mi visión, tienes que tener franquicia. Has dicho, me encanta ese pensamiento en grande. Cuando tú ves esta estructura del Golden Prague y si ves hacia allá cómo tienes un gran lugar de reuniones, esta es la esencia de los temas sociales. Si tú quieres pertenecer a un grupo de locos que dejen de hablar de divorcios, de quien quedó embarazado o embarazada, sino que hablen de proyectos, te sugiero, al lado del botón suscribirse, hay el botón unirte y puedes, por menos de lo que te cuesta Netflix, tener contenido semanal exclusivo. Con Martin hicimos un video exclusivo en torno a sus hábitos y los libros favoritos que ha tenido y recomendaciones que nos dan los emprendedores en torno a ello. Y tenemos una reunión mensual digital y dos reuniones al año presenciales para ir a Tomás Runito también. Tú estudiaste diplomacia, pero ¿dónde aprendiste de negocios? Naturalmente. Yo hasta cierta edad tenía la visión de ser un diplomático y porque varios de mis parientes eran consules y embajadores, tenía la visión de que voy a ir por esta vía y desde 2008 más o menos empecé a buscar un camino para hacer mi propio negocio. Empecé a viajar, a conocer el mundo emergente. Vino a Latinoamérica para aprender español en Bolivia. Ahí era cuando decidí que iba a hacer el negocio en Latinoamérica. El concepto que da Martin, pueden ir a ver nuestras marcas que impactan de Graiman con Alfredo Peña, que le dice la pregunta, ¿Usted que tiene tanta plata, por qué no se va a vivir en Miami o por qué no empezó un negocio ya? Dijo, sí, lindo, Miami, toda la movida, pero tienes una competencia brutal. Acá en Ecuador está todo por hacer, lo cual son grandes oportunidades para los emprendedores. Creo que es una gran manera de ver esto. Bueno, ¿y cómo son estas cebadas? ¿Puedo echarle un ojo? El grano entero, obviamente, es como viene la malta. Ahora, bueno, si usted es medio mudo y no le falta campo, esto es la cebada. ¿Podemos probarle? ¿Tanto? Sabe a complex. Y ahora, ¿de ahí meten en esta máquina? ¿Cómo se llama esta máquina? Sí, es una máquina moledora que se mete el saco completo por ahí y ya se saca. ¿Y sale así? Sí, y así sale. Ah, ¿y esto puedo comerme? También, es lo mismo. La diarrea, brutal. Bien, ahora, llega esto, le trituras. Llega todo el proceso de moler y, bueno, a lo tradicional. Primero se mete un poquito de agua fría, se empieza a llenar agua fría por la tubería y, obviamente, se rellena con un poco de agua caliente que almacenamos en boiler. ¿A qué temperatura es el agua? La primera temperatura llega a ser 37 grados. 37, después lo llevamos a temperatura de 62 grados. En temperatura de 62 grados pasamos la mitad de la cerveza con malta a este tanque de acá. ¿Qué se hace con este tanque de acá? Ahí tiene como una, en checo se llama kopachka, es como una giradora que tiene una rejilla debajo que no permite que los granos se vayan a la tubería para pasar la cerveza ya líquida. Todo el líquido se pasa a hervir en este tanque de acá. Después de eso, en proceso de ebullición, se colocan los lúpulos tradicionales, que eso después también les vamos a enseñar. Nosotros tenemos los lúpulos traídos, importados de República Checa, que son Jatec los principales y trabajamos con Hércules y Magnum. Después le da sabor y aroma diferente a cada cerveza. Ya está. Bueno, después tendríamos que pasarlo con mangueras y después, obviamente, en esos tanques de acá que ustedes ven, son tanques de fermentación. Tienen una forma de cono, que es para que la levadura que tú le botas para la fermentación se vaya hacia abajo y tú la puedes reutilizar o sacar si la generación ya está pasada. Oye, ¿y estos otros tajos de acá qué son? Entonces, como podían ya haberme oído, estos son tanques de fermentación. Bueno, nosotros sacamos, fermentamos durante 10 días a 2 semanas, más o menos, es el proceso de fermentación. Luego sigue el proceso de pasar la cerveza a los tanques de maduración, que son ubicados de este lado. ¿Qué es la maduración? Es cuando la cerveza empieza a tener todos los sabores concretos de la cerveza, ¿no? Y está totalmente sin levadura en el tanque. ¿Cuánto tiempo puede durar esta cerveza en el barril? En el local, bueno, ahí los mantenemos en cuarto frío, entonces un mes. ¿Cuál es, en ese mapa, la siguiente ciudad en donde quieres tener un Golden Prague? Te lo voy a mostrar. Está allá y allá. Lima y Bogotá. Bien, has hecho. El otro día estaba en China y rico la comida china, a mí me pareció muy buena. Pero llegó un rato, entonces estuve en medio de un McDonald's comiéndome la misma hamburguesa que hay aquí en la esquina del Parque de la Madre. Y que me paré y dije, ¿por qué carajo estoy comiendo McDonald's en China? Ni en cuenca suelo comer normalmente McDonald's. Pero en realidad mi cerebro quería un sabor familiar. Y ahí entendí un concepto de los negocios, que después estuve incluso en Starbucks. Y yo ya rompí el mito, no es que Starbucks te vende una experiencia, Starbucks te vende estabilidad. El Starbucks en Miami, Madrid o Shanghái tiene el mismo sabor que todos. Y ahí vamos uno de los temas por los que más fracosan los negocios de comida. El cliente viene un día, hay un sabor. Viene la siguiente semana, hay otro sabor. Y viene la tercera semana y ya está malo. ¿Cómo haces y cuál es un tip para los emprendedores de cómo mantener estable los sabores y la calidad de los productos? Para que tú seas exitoso en la comida, tú tienes que tener un producto estrella, que tal vez no sea la comida. Nosotros tenemos el producto estrella y es la cerveza. Entonces tú tienes que vender algo de alta calidad con lo que todo el mundo te identifique. Y con eso tú vas a ser exitoso vendiendo también las otras cosas. Hoy día estamos grabando 8 de enero y creo, parece que ha sacado Novoa un estado de excepción. Más que meternos, estará bien o estará mal. ¿Qué tanto les afecta al sector gastronómico, turístico, cervecero, de entretenimiento? Que hay un toque de queda que a las 11 la gente tenga que ir a dormir. Bueno, los toques de queda que significa prácticamente el cierre de tu negocio. Esto significa que no puedes vender y no puedes funcionar y no vendes ni un centavo. Entonces las pérdidas son absolutamente fatales en el sentido de que no puedes planificar esto. Por eso muchas empresas que no tienen fondos de reserva tienen que, van a quebrar o entran en informalidad. Bueno, éxitos Martin. Que esto llegue a todo Latinoamérica o a todo el mundo. A todo el mundo. Me encanta esa visión. ¿Quién te enseñó a pensar en grande? Creo que desde nacer en nuestra familia siempre hemos pensado en grande. Nasdraví en checo. Nasdraví. Ya sé decir, en chino se dice campey. En checo, Nasdraví. En ecuatoriano, salud mi hin. Bien. Normalmente estos son juegos infantiles. Estás chupando aquí dentro de un juego infantil es algo medio raro. ¿Cuál es tu visión en torno a que puedas tener a tus niños aquí y vos estés en la mesa del lado chupando? Es la cultura cervecera checa que tratamos de introducir aquí en Ecuador. Y eso significa que la cerveza es un producto para consumir a nivel diario sin emborracharse. Bueno y para cerrar, Martin, ¿qué podemos esperar de Golden Prague para el 2030? Mucha cerveza. Espero que a nivel de todo el mundo. Esperemos estar ahí documentándolo. Si entendemos la propuesta de valor de Golden Prague en torno a la estabilidad. Me encanta como el Martin es súper práctico y no dices que vendemos una experiencia. No, o sea, la estabilidad es una de las cuestiones que en los últimos negocios que he estado analizando es clave en que puedan subsistir en el tiempo. Y es en donde marchan la mayoría de emprendimientos porque un día está diferente el sabor al otro. El ñeque de que le pongan toque, de que le caiga pandemia, que le caigan tantas huevadas, es parte de una cuestión que en Ecuador necesitamos que es la resiliencia. Y que a veces necesitamos alguien de otro país que venga a decirnos, oigan, aquí hay muchísimas oportunidades, no nos ahuevemos y sigamos adelante. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro video especialmente seleccionado para ti.